Tengo que admitir que aunque full no me envolví Me gustaban los momentos que pasaba junto a ti Te voy a confesar que me tenía mal Sonrisa chula y bonita figura que me pone a alucinar Felina fina me gusta como camina Porte limosina hasta en paria marquesina Tu piel me sabe a golosina No soy Juan Liguerra pero me sube la bilirubina Me pone a sudar como fiere porcina Como teco rompiendo ese vicio de heroína Me lleva a la cima cuando se aproxima Se me trepa encima y quiere chinga en el piso En la cabina pudimos tener mansiones con piscina Había aquí en mi casa chabuelos chuchilindrina Pero si yo fui vieja tú fuiste la marina Porque tiraste bombas como US en Hiroshima Como US en Hiroshima Porque tiraste bombas como US en Hiroshima Como US en Hiroshima Con esta rima no quiero conquistarte Con estos versos mucho menos enamorarte Pero tengo que admitir que aunque full no me envolví Me gustaban los momentos que pasaba junto a ti Te voy a confesar que me tenía mal Sonrisa chula y bonita figura que me pone a alucinar Matando con humildad Con la boca que me queda que estoy lleno de maldad Aunque pudiera no le daría pa' atrás Ya veo la realidad Ya yo sé lo que tú das más Estás cambiando langosta por Conflay Estás cambiando Blue Label por Kool-Aid Tú eras to fronte como Borsi T.L.Aid Te tiraste el fake categoría NBA Oye sirena morena Pensé que era bueno Valía la pena Pero en mi movie solo fuiste una escena Otro es la bonga en mi cadena Y es que la crema es la crema A mí nadie me frena Solita te quemas Tienes bomba y plena Con fotos obscenas Tú no eres ajena Llama si quieres venirte a chorro de ballena Si no pues no me llames nada No me marques si no es pa' chingar Si no pues no me llames nada Que ya yo tengo problemas de mal Tengo que admitir Que aunque tú no me llames nada Me gustaban los momentos que pasaban junto a acá Si no es pa' chingar Te voy a confesar Que me venía nada Sonrisas chulas y bonitas figuras Que me voy a llames nada Que me venía nada ¡Gracias!